www.cdc.com.ar ...y allá ¿como le dice la gente que se quede quieta? Los que defienden sus derechos somos nosotros ¡Adiós! ¡Mártese la canta! ¡Mira! ¡Los que defienden sus derechos somos nosotros! ¡Un barajo que nos echó más pimienta! No te recuperaste coña bien, me dijeron Vamos a salir por este lado, vamos a salir por este lado ¡No, no, no!